Hey kid, I just wanted to give you a call before your big fight, you did it man, you made it to the main card, now go out there and give everybody what they're paying for. People don't want to see a safe fight, they want to see you go for it man, you've done it your whole career, good luck. Hey, this is Ronda, it's great seeing you out there on the night, but I'm kind of bummed that I have to pay the watch. Ah, no le gusta a nadie, pero te aguantas. Jaja, bueno, pues aquí estáis, pay per view, pero como me quedáis tan bien, os lo he dejado gratis, eh, estáis viendo gratis, eh, el Big Show, eh, porque yo soy, estamos ahí pirateando la señal, uy, este tío está, parece que esté cabreado. Bueno, pues eso, voy a combatir en mi primero evento principal, llevo 10 victorias seguidas, ya viste, ¿qué le pasa a la cabeza a este tío? Mira cómo tiene las orejas, lo que dijo Cora, y este, y este, este no tiene todas las neuronas juntas, no quería faltar el respeto a nadie, mira este, ahí con los cascos, claro que sí. Bueno, en fin, vamos a centrarnos, vamos a ver este evento, vamos a luchar contra un tío que da mucho miedito, hostia, hay tíos que dan, hay tíos, tengo que reconocer, que dan miedo, o sea que si yo me los encontrara en plan, eh, bueno, pues, eh, no quiero luchar contigo. El Diablo, lucho contra Travis Love, que es un negro muy grandote, eh, véalo, 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 cuánta gente, esta vez sí hemos llenado el estadio, bueno, el estadio, el gimnasio, el, no sé cómo se llama, me gustan mucho los amigos ahí detrás, eh, vamos, vamos, ahí estamos, imbatido, 1'73, 68 kilos, Spanish Town, Jamaica, hito, ahí estamos, y vamos a ver, all you need is love, voy a luchar contra aquí el gran Dujón, 15 centímetros más alto que yo, no, perdón, 5 Shotgun le llaman, porque se ve que Travis Love no les gusta, bueno, ahí tenemos al Gabacho, muy bien, Gabacho, venga, vamos allá, este tío es bastante bueno así, en general, eh, no me gustaría que mi primera derrota fuera en un evento principal, sinceramente, eh, toma, eh, esa ha sido buena, eh, voy a intentar, voy a intentar controlarme, eh, toma, uy, mierda, he dejado de, 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 voy a intentar controlarme, como os decía, toma, tengo, hay una patada tan guapa, voy a ver si soy capaz de hacerla, toma, toma, vale, 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 tranquilo, 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 vale, 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 ya está, ya está, ya está, uy, 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 ataca, rock, ataca, 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 madre mía la que me ha dado, madre mía como tengo la cabeza, como no contraataque, me tira al suelo, uy, no, 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 no puede ser, no puede ser, levántate, 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 Rock, levántate, se ha quedado tu ruleto Se ha quedado catato, que dice Mangel, madre mía Madre mía Uf, 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 este tío es bueno, eh Toma 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 A ver si soy A ver si soy capaz de hacer Esa que os he dicho Toma 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 No No sé, no sé cómo No sé cómo era, la he hecho, uh La he hecho antes, está tu ruleto Está tu ruleto y ahí está A tomar viento, Love, a tomar viento Patadón Uh, 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 esta ha sido rápida, os voy a poner otra Os voy a poner otra, madre mía Madre mía Uf, estaba ahí controlando He sufrido un poco, pero Love le he dicho All you need is love Huéleme el pie La del huéleme el pie No falla nunca Por cierto, ¿habéis visto que pa' que torro ha gasto? ¿Habéis visto que pa' que torro ha gasto? Es una cosa que no está bien No es normal Mira, mira, mira que bulto Vamos All you need is love Madre mía, le he roto la nariz para abajo Ah, bueno, pues ha Ha sido fácil, ¿no? Un décima victoria Décimo primera victoria Para Roccoito Rocito Ha costado demasiado poco No sé Hombre, he sufrido Ha habido un momento ahí difícil Pero bueno Vamos a hacer otra Vamos a hacer otro evento principal Yo creo que la gente está contenta Contenta de haber pagado Por haberme visto hacer esto Y yo creo que voy a tener El cao de la noche Espero que me lo den Vamos a meter Vamos a meter otro combate Espero que sea también rapidito Porque si no, no va a caber un vídeo de 10 minutos Bueno, como siempre Vosotros ya estáis viendo La duración del vídeo Por lo tanto ya podéis adivinar Qué es lo que va a pasar A continuación Yo no Porque lo estoy viviendo en directo Esto no es falso, live Así que Vámonos No, antes vamos a ver Imagino que me darán algunos videitos ¡Uh! Has ganado un trofeo El gran momento No sé qué quiere decir eso Estamos en Canadá, por cierto A ver si me dan Actuación de la noche cao A ver, a ver, a ver, a ver Eh... No No me lo dan A ver quién se lo lleva Pero lo he hecho rápido Un cao ahí en el primer Ahí estamos Se lo ha llevado uno Que lo ha hecho aún más rápido que yo Wineland Este hombre que parece del siglo XVIII Muy bien Hemos ganado 31.000 fans Oye, pues está muy bien Hemos subido de nivel Y hemos ganado Un montón de puntos también Estupendo, estupendo Bueno, pues vamos A la siguiente No, estáis Tengas de combate antes Golpes significativos 58 Le he destrozado la cara Total de golpes 20 Los dos Y yo golpes significativos 15 O sea, de 20 golpes Que he dado 15 han sido significativos Pues yo no me muevo Si no es para darle fuerte Vamos con el siguiente combate Sí, ahora Ahora sí Sí, ahora Ahora todos quieren ser amigos míos De nada, hombre Tranquilo Esto es un videojuego Tú juegas en realidad Pero es cierto Es cierto Soy mejor que tú Pues ahí estamos Contra Kale Payne Atención Porque me he puesto Un montón de patadas Y puñetazos Y mierdas variadas Y este tío Por muy judoca que sea Por mucho que intente Tirarme al suelo Llevarme a su terreno A tocarme Partes sensibles De mis genitales No le voy a dejar No le voy a dejar Voy a sumar La duodécima El diablo Venga, vamos allá A ver si Soy capaz De soltar alguna De las patadas chulas Uy Toma Toma ¿Habéis visto ahí? También me he puesto puñetazos Para que luego digáis Que solo doy patadas Oh Uh, que buena Rock A ver si consigo A ver si Uy, uy, uy A ver si consigo Dar el rodillazo Oh 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 Uy Oh Estás pillando ¿Eh, Payne? Estás pillando Pero Oh no Mierda, mierda, mierda Oh Toma Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo No me pilles, hombre Toma No No Toma 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 Te estoy rompiendo las piernas Te estoy rompiendo las piernas Vas a sufrir Yudoka Yudoka de Eh, eh, eh Espérate, espérate Ahí estamos Uy Como lo ha esquivado Oh Hostia No Aguanta, Rock Aguanta Aguanta Contra volanta Contra resta Vale, vale, vale Protégete, protégete, protégete Rock, protégete Vale, 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 vale Uf Uf Es que estoy hecho mierda de la cabeza Que hostia me ha dado el tío Vale No, 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 no Es el momento ahora No, no, no Este me gana, este me gana Va a llegar la La No Vamos Va a llegar la duodécima Por favor Tengo que ganar a este tío Tengo que ganar a este tío Como sea Como sea Voy a intentar ¿Te imaginas que intento someterle? Mira, 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 mira Voy a intentar someterle Mira, 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 mira Ah, vale Se ha Se ha Se ha zafado Toma, toma Toma Mira como le estoy dejando la cara Mira como me estoy dejando la cara Este chico Que alguien pase con una mopa Que vamos a hacer donación de sangre Madre mía Madre mía No, 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 no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Estamos los dos con la cabeza Vamos Sal Sal de ahí Rock, 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 rock Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Vale, vale, vale Uff Uff Toma Oh Toma Oh No, no he dado Creo que no he dado ninguna de las nuevas Vale, vale, vale Aguanta ahí, aguanta ahí Tranquilo, tranquilo, tranquilo Oh Qué buena, qué buena No, 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 no Sepárate, sepárate, sepárate No te interesa No te interesa No te interesa estar aquí con este tío Uff 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 Uff, estoy sufriendo, eh Uff, estoy sufriendo Pero este tío tiene la cara Vamos, le he dejado la cara Como un mapa Pero mapa relieve Como un mapa relieve Estos que se ven los multitos Cartografía Le he dejado la cara Cartografiada Mira, 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 mira Toma Qué buena, eh A ver si me sale Uff Espérate, espérate Y ahí como le he apartado Madre mía, rock Qué bueno eres Y, 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 y Toma Uff Vale, va, vamos Hay que tener que controlar Tengo que controlar Porque me ha pegado un par de hostias Que me ha dejado tieso Toma 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 Vale, vale Controla, controla, controla Oh Oh Vale, vale, vale Me estoy emocionando mucho Rock, te emocionas mucho Oh Y Oh Y espera, espera, espera Que no estamos No te caigas como una niña No te caigas como una niña Tuodécima 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 Oh Demasiado fácil Voy a tener que subir el nivel o algo Mira, 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 mira Perdón, eh No quería ofender a las niñas Sé que es una opinión Sé que es una expresión muy machista Pero mira, mira Ah 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 Vale, yo le doy Ahí y Ah Ah Y por el aire Por el aire se cae Mira, 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 mira Ahí le doy Y ahora la otra fallo Y él se cae Sin que yo le toque Bueno, en fin Duodécima Espero que os haya gustado Otro vídeo en live Y recordad Esto era pay per view Pero yo os lo he dejado Gratis Porque soy así de mal Soy así de mal Hasta la próxima Arriba Rocito Adiós ¿Os habéis fijado que mis colegas no son siempre los mismos? Cosa muy rara Gracias por ver estábile ¿Sabéis colegas no son siempre los mismos? Esconda